hola hola preciados dibujantes como están espero que muy bien el día de hoy traemos por aquí el dibujo de una gallina una gallinita entre kawaii y caricatura y por aquí ya le dimos forma al pico seguimos con la cresta que es lo que tienen en la parte superior de su cabeza que es una parte carnosa allí siempre casi siempre de color rojo para que vayan tomando en cuenta si quieren colorear ya la cresta lista ahora bajamos para el cuello seguimos bajando ok allí también tienen en la papada si debajo del piquito tienen como también unas partes carnosas del mismo color de la cresta es como de piel desnuda ya ok y seguimos con la parte del cuello hasta por ahí llega un color más o menos esa zona de un color seguimos por aquí con el lomo y las plumas de la cola más o menos hacemos unas plumas allí y continuamos con el pecho muy agradecido con todos ustedes por sus comentarios positivos por estar pendientes del canal de verdad muy amables seguimos allí ya completamos el cuerpo de la gallinita ahora las patas la patica izquierda ellos tienen tres deditos hacia delante y uno hacia atrás y igual la otra patica ok no se que les parece este dibujo me lo hacen saber en los comentarios por favor comenten sin pena y para completar allí el cuadro familiar quise hacerle dos pollitos para que también aprovechen y dibujen los pollitos muy facilitos fíjense son muy redonditos rechonchitos ya muy tiernos igual las patitas igual a las de la mamá pero más pequeñitas ok tenemos listo un pollito y por aquí el otro pollito muy bien igual redondeadito el cuerpo y el ojito las patitas ya muy bien que les ha parecido y me falta por aquí el ala de la gallina ok de esta manera vamos dando por concluido este pequeño tutorial espero que les haya gustado si les gusto me ayuda con un like por favor y ya tienen la foto final espero que les haya gustado muchas gracias por llegar hasta aquí que dios lo bendiga nos vemos en otro video chao chao chao